Bienvenidos amigos de PES Centroamérica a este nuevo video para el canal en el que vamos a hacer un tireless de los FIFA desde el 2009 hasta el 2021 Pero como yo no se mucho de los FIFA pues traje a alguien que se que se que los ha jugado absolutamente todos Así que sin nada vamos al video Entonces, preparado para este tireless de los FIFA desde el 2009 hasta el 2021 ¿Qué le parece el FIFA 2009? ¿Qué opinión tiene usted sobre ese FIFA? ¿Lo jugó? Sí, jugué desde el 2008 hasta el 2019 ¿El 2019 va? Va, pero primero le voy a pedir que me arregle ahí los colorcitos, los nombres por lo menos va Dígame cuál es el peor para usted ¿De los colores? Sí, sí, sí El que dice que en Iben Qualify es el peor y el top 100 es el mejor Póngale top 10 mejor al top 100 para que sea más así ¿Qué dice? FIFA 2009, ¿dónde lo pone usted? Élite Élite Sí ¿Es un buen FIFA? Sí, sí, sí Cuéntenos, ¿cómo era todo en ese FIFA que usted recuerde? Yo me acuerdo más que todo porque traía el uniforme amarillo del Barcita Y venía, creo que todavía venía Titi Henry ahí Ajá Que tenía Montari y el Inter, creo, ¿no? Sí, sí, sí Sí, también, también me recuerdo de ese Inter Más por PES No por FIFA Por FIFA Yo tenía la... Ahí estoy viendo FIFA 10, man Yo FIFA 10 no la jugué Yo se te iba a preguntar FIFA 10 no lo jugaste No, tenía PES 10 Tenía el PES 10 Tenía el PES 10 Pone el bronce Yo tampoco es que lo haya jugado Así que lo vamos a poner en bronce Disculpa a los fans que sí lo jugaron FIFA 11 ¿Qué considero el FIFA 11? Lo jugué pero lo jugaba en Cyberman, no lo tenía Nah, era... Era... Era pasable Creo que también ese lo jugué más para Vita Creo que salió para el Vita ese Pero no, no sé De ese tengo poquito, poquito Ponelo con el 10 en bronce En bronce Lo ponemos en bronce Lo ponemos en bronce ¿Qué? FIFA 12 ¿Lo jugó? Silver, sí Ese dígalo Póngalo Silver ya Cuéntenos cómo era el FIFA Comer el FIFA 12 ¿Qué tenía? ¿Qué traía? Sí Como lo... Creo que fue cuando ya me pasé a... Bueno, cuando yo me pasé al Play 3 Me tenía la FIFA 13 Pero después del 13 Yo jugué la... Jugué la 12 Y era un... Ufff Sí Se ve el cambio Cambio Así era... Era bueno No me acuerdo mucho de los jugadores O sea, los equipos Creo que andaba Pogba todavía en el... En el United 2 Andaba muy rápido Torrito 2012 Fue la última temporada De Pedro Guardiola en el Barça Me acuerdo En el Barcita Sí Creo que... Ajá Es que yo me acuerdo Porque usaba bastante el United En esas FIFA Y Pogba todavía estaba en el... En el United como canterano Y... Y de eso me acuerdo más o menos Simón Eso es mi recuerdo vagos Ok, pasamos a FIFA 13 El... Élite 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 sí 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 pero no fue yo me acuerdo que ganaron un poco creo que sólo la liga nada pero es que esa fifa fue la primera que causa fue la primera que cambie así de play 2 a play 3 porque tenía la en fifa play 2 tenía la fifa 7 la 8 el ps 10 y el peso 11 ya de ahí en play 3 creo que empezaba a jugar la fifa 11 y la 12 pero cuando tuve el play 3 fue que yo solo me la dieron con la fifa 13 y fue la primera que jugué así de cambiar o sea que apagaba el play 2 y encendía el play 3 y veía el cambio por eso por eso que ahí porque fue el creo que en la portada de play 2 creo que venía donovan todavía el de eeuu creo que venía él o creo que run y era no me acuerdo sí creo que run y venían a portada de fifa 13 de play 2 no estoy seguro pero me acuerdo que lo tuve y por eso fue que sentí la diferencia del del fifa de play 2 al de play 3 porque si se miraban los cambios creo que están los narradores porque en fifa de play 2 todavía venía bermúdez 13 fue el primero de fernando palomo va ajá ajá y que todavía los partidos amistosos o sea la mayoría de fifa ahora la desde la 16 creo que salían el así como un loguito predeterminado pero en esa fifa aparecía el logo de espn en los partidos así amistosos como que era y espn ahí estáis pues le parece si nos movemos al fifa 14 o feo qué opinión le da el 14 ese casi no lo jugué yo creo que fue él no pongo en gol gol porque sé que ese fue fue el primero de de play 4 y que ya venía ya venía bien diferente la la lo gráfico y todo es así ya creo que diferente bueno no estoy seguro si en este fifa 14 fue que se le incluyó el nuevo motor gráfico que es el frostbite engine no no todavía no fue hasta el 15 en el 17 fue que yo recuerdo bueno 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 entonces fifa 14 no lo recuerda mucho pero si fue el que tuvo bastantes cambios debido a pues el salto de generación de consola ok pasamos a fifa 15 qué opinión le da fifa 15 yo lo pongo en top 10 en top 10 de 15 aquí yo le voy a poner un pero y le voy a contar porque porque yo estaba un poquito como que miedoso de de comprar el pro porque dije voy a para tener otro juego como el 14 no no la soca por él y te digo porque es a la mente se me viene de que hubo el cambio este de de motor gráfico porque recuerdo que en esta fifa 15 el césped como que ya se le hacían rayones y es ser el a súper al dano y va a la súper novedad que traía el fifa de que en el terreno del juego si vos te barrias de manera brusca levantaba césped entonces simulando un poco de la de la premiere y aparte me lo compré para para pc el fifa si el fifa y lo pude jugar a lo mucho unos tres meses porque después me salta un error que no lo no inicia el juego no sé por qué no inicia el juego es que yo creo que yo creo que también por eso se adelantando al fifa 16 yo creo que por eso fue que para mí el 16 creo que va de último porque por lo mismo que voy a decir de pez creo que ya está vergona más más cabal este porque creo que la fifa 16 para mí fue no no sé de los peores para mí y la 15 porque yo no yo casi no jugaba o sabes que casi no jugaba pues ya aparece entonces ya era fifa y ajá yo me acuerdo más que todo ese fifa fue porque fue el último que tuve para play 3 y salió el fifa 16 y yo seguía jugando fifa 15 y pase de cabal todo ese año el año de la fifa 15 y el año de 16 pase jugando es y si me acuerdo que creo que o sea no tenía mucho realismo porque si era fácil o sea vos mantenías l1 llevaba el balón y apretaba el 1 y era para nadie te quitaba el balón y creo que fue cuando empezaron no de hecho en el fifa 14 fue cuando empezaron el ultimate team en fifa 15 fue cuando ya fue más así como que más hay pegado o creo que en el 15 lo metían no me acuerdo pero ya era bastante la partida online ahí y como play 3 tenía podía jugar gratis online era 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 un pedo meterse online sí 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 y por eso no sé para mí no quizá no por gráfico sino por por el tiempo que le dediqué por el tiempo que le dedicó por sus sensaciones sus recuerdos lo pone top 10 sí sí era era con el que me daba riata con él con el giro reuníamos a darnos riata grande giro fifa 16 entonces donde lo pones porque decide que es de los peores y para mí para mí no sé hay gente que creo que como también para hay gente que para creo que para eso fue que se metió más el ultimate team que lo que o sea que le metieron más de lleno creo que de los mejores para mucha gente pero para mí no yo casi no jugaba no juego y ultimate yo lo que te puedo decir es de que fifa 16 17 18 no tengo ni idea del videojuego así que éste sería que bien y ven colifai o un bronce no hay ahí donde lo ha puesto ahí fifa 17 estoy entre él y te y top 10 cuéntanos por qué cuando recién salió ese fifa o sea recién salidito el fifa 17 creo que tenía lo sacaron siempre salen en octubre los juegos esos del fútbol septiembre octubre pues en noviembre me regalaron el play 4 a mí con la fifa 17 creo que el juego tenía como dos meses o mes y medio y ya venía con el nuevo motor gráfico que ya o sea traían gestos podía saludar la cámara se oía el público o sea podía saludar a la afición y traía el nuevo modo de historia o sea que era raro pues de jorge que usted metía a jugar fifa o te metes a huerpe y lo más que hace como carrera pero estudios a este fifa ya traía el modo esa historia que era tipo sate armando una historia está todo controlado no era como que ajá entonces no sé no sé yo digo que top 10 porque también le dediqué le dedico mucho tiempo a decir su tiempo sí perfecto fifa 17 en top 10 junto a un fifa 15 fifa 18 un élite también en el que mejor jugué pero no era que me gustaba bastante por él creo que fue también porque relacionado al barcita el barça creo que tenía una temporada como la del año pasado entonces el madrid era el equipo que más se usaba y el que mejor puntuado y o sea con mejores valoraciones hasta cristiano estén aportados es seguro de no lo podía detener para nada y no sé también creo que trae ese también traía el mundial a traía la parte de la versión del mundial que de hecho ese fifa yo lo tuve tres veces tuve tres fifa 18 yo ese fue el primero que fue el que tuve tres veces y creo que fue el que le es uno de esos le di al h regalé uno creo no sé si se lo presté no sé pero pero le di una vez más y perdí otro aprovecho aquí para saludar a la chi que va a estar viendo este vídeo de seguro saludo a la chi por cierto para fifa 19 tampoco tengo mucha idea de ese ahí ahí fue cuando me empecé a aburrir de fifa y en gol gol que lo jugaba bastante y para que todo ese fifa tiene la culpa también el maje del h porque ahí fue cuando el maje se hizo bueno así y como de verdad era 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 mi hijo ahí era ya y ya cuando veía que me agarraba a mí ya decía no ya fue cuando entró y se hizo ojeador o sea y y la chi le preguntan a un jugador para una posición y te dice 4 que en tu vida has escuchado el nombre a ver qué es ese fifa tan malo no es de hecho creo que fue cuando ya por primera vez venía la champions y todo lo que todo lo de la uefa fue el primer fifa que lo tuvo porque siempre fue de pepa entonces ahí me acuerdo que que yo me acuerdo que a él más que todo lo compré por eso porque venía licenciado por primera vez y esa onda pero un gusto por gusto lo compré solo para aguantar riata bueno pasamos a fifa 20 este fifa 20 usted lo quebroneó bastante o con muy muy poco lo jugué bastante pero en el sentido de lo jugué más que el fifa 19 pero no fue el que más 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 me quebré este frío yo sí lo jugué bastante pero yo sí le digo bastantes horas porque de 2020 a mí me aburrió a decir ya no me enojó hasta decir ya no y le jugué bastante al fifa 20 un modo carrera con el dice united que le di a muerte ahí me recuerdo con que fue igual con la chi jugaba bastante en llamada con él y baja yo me acuerdo también vaya porque ha acontecido llamada en el año pasado así en el play yo estaba cuando estaba 20 y aquel jugaba la 21 y ua está haciendo un pez es más nosotros lo comenzamos a ser más regulares en esto de llamar porque queríamos jugar una vez un partido en fifa va pero no pudimos yo por gusto personal ya no porque el juego sea malo los dos fifa 20 y 21 los dos ya de un solo en último y si ya más por gusto personal porque porque no se me estresaba demasiado si ya y ya no ve ya no una bella victoria ya era más frustrante jugar fifa para mí esas dos tipos fueron frustrantes que ese yo el fifa 20 usted lo pone que hasta aquí abajo pero por 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 gusto propio y no porque el juego ahora siendo objetivo donde lo pusieras por calidad del juego por calidad del juego en el top 10 elite top 10 el juego es bueno a comparación de todos los otros fifa se puede hasta regatear creo que con r1 este también hoy king incluyó el vuelta que era el street que teníamos antes o sea de este este traía bastante modo ya creo que fifa 19 si no estoy seguro si el papá 19 fue el último que tuvo la historia de 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 jorny de ajá de y ya es el primero 20 traía la historia de de fútbol volta el volta y va yo me acuerdo es que yo jugué bastante ese lo jugué más que el fifa bueno como menos que el fifa 19 pero lo jugué bastante lo jugaba bastante con él con el h pero lo jugué más por el por el volta y porque traía la champions pero ya ya ahí fue cuando ya yo ya andaba malo para el fifa ya bueno por ya dando calificación final del fifa 20 yo lo pusiera en gol hoy lo pusiera en gol porque el juego el juego pues ahí ahí está no es malo no es el mejor fifa ya por gustos personales lo pones aquí yo lo puse incluso a silver porque a mí se me hizo un juego bastante no sé un fifa no se me hizo la mayor cosa se me hizo un fifa 21 en esto si yo no tengo conocimiento alguno loco yo sé más que todo lo jugado así por ya sólo por partido rápido ya se mete a más con citó rápido dos partidos y ya nada es bueno es decir ni siquiera lo tengo veces ni siquiera lo comparamos todos esos fifa en los que hemos puesto que ya crees calificados sólo no tuve el 16 y el 14 y y ahora el fifa 21 porque o sea parte ya no tenía play y tampoco le perdí bastante interés o sea llegar a tener play no me lo comprará igual el fifa 22 que viene eso no me lo comprará eso te voy a preguntar después de que pues yo fifa 21 es que base a lo que he escuchado y en lo que he visto por ahí no de que a la china le pregunto el fifa porque me va a decir el juego del año lo que he visto del fifa 21 es que es un fifa normal normal es si es literal fifa 19 y 20 es lo mismo es lo mismo ya como te digo del fifa 19 al 20 si hubo bastante cambios y de jugabilidad el fifa 21 desde así lo jugado no te va a decir que no y si tiene sus diferencias así como creo que los pases filtrados son diferentes los desmarques también son diferentes y el marcaje también sea la que voy a estar marcando al otro el sistema de defensa ajá y también el de desmarque de los otros jugadores y eso sí o sea si tienen cositas diferentes pero es que como cambiarle el color de las letras son detalles así ahora están en cursivas no es como que por eso vas a ganar un partido o eso es lo que hace mejorar fifa 21 del 20 yo fifa 21 toda la experiencia que tengo en fifa 21 es exclusivamente los partidos que hemos jugado cuando cuando no estamos pero igual se me hizo un fifa un fifa ya no le veo nada especial ahora te quería plantear qué qué te ha parecido o no has visto nada de fifa 22 o sea no bueno vamos a hacer ya el repaso final desde abajo para arriba en lo segundo tenemos al fifa 16 porque no lo juez que no no metí nada por falta de experiencia más que otra cosa en bronce tenemos al fifa 10 y al fifa 11 seguiditos en plata ya tenemos al fifa 12 y al fifa 21 uno y aquí entramos a los a los buenos a los que se recomienda jugarlos en oro a fifa 14 fifa 19 y fifa 20 ya la élite estos son sirius business fifa 9 fifa 13 y fifa 18 juegos que se disfrutaron al 200 y y como top 10 top lo lo máximo que ha sacado y sports en cuanto a fifa fifa 15 y fifa 17 7 entre esos dos cuál es mejor para vos 15 pero eso te iba a decir que sí que si te hubiera parecido el fifa 8 ese de entrada en top 10 y si me hubiera lo que me hubieras preguntado ahorita fifa 8 para mí es mejor que esos dos fifa 8 para vos es el mejor fin es el que más ese sí el que más web porque sí creo que me lo compraron me compraron el play 2 me lo regalan con fifa 8 y o sea yo tuve iba y me iban comprando la fifa pero fue el que más jugado hacer me aburría después para 19 de comer fifa 9 metí a 8 pero si sí 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 fifa 8 si hubiese aparecido para mí ese era el mejor cuando me hubieras preguntado el mejor pero de momento te quedas con fifa 15 sí 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 bueno sólo decirle muchas gracias don karrinkly shot por haberse echado este tire list con 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 este servidor que sabe cero y nada de fifa hay igual aquí aquí le preguntamos primero al h para sacar la lista para que nos enoje para estar acordes a los a los fans de de fifa a los chupa bueno amigos ya vieron cómo nos quedó el tire list al currently y a mí pues ustedes como ya sabrán nuestra opinión no es palabra de dios ustedes pueden poner en los comentarios que el fifa 9 el peor que el 21 el mejor que el 16 es la revolución de los juegos de fútbol lo que ustedes deseen pero ya llegamos al final de este vídeo muchísimas gracias por verlo nos vemos en el siguiente recuerden suscribirse y darle like además de seguirnos en tiktok e instagram que ahí subimos muchísimo más contenido del que se sube aquí en en youtube y por supuesto visitar nuestro facebook que ahí es donde está la mayoría de contenido importante que p centroamérica crea muchísimas gracias nos vemos